Muy buenas, soy Elena Pajuelo y me podéis encontrar en la red como Actualidad Matrona. Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad en el posparto, cómo se vive la sexualidad en la pareja en esta etapa tan importante. ¿Queréis saber más? Dentro vídeo. El posparto es un periodo de cambio en todas las facetas y también en la pareja. La pareja que hasta ahora estaba sola pasa a tener un nuevo miembro en la familia. Físicamente la mujer después del parto está agotada, está cansada, está centrada solo en el bebé y en su recuperación. A veces hay dolor en la zona del periné y de los puntos, hay algún problema con la lactancia y necesita recuperarse y reponerse física y psicológicamente. Además la mujer sufre varios cambios hormonales como la subida de prolactina y la bajada de estrógenos. Por el hecho de parir y por el inicio de la lactancia materna. Eso hace que la líbido esté mucho más baja y no tenga ganas de tener relaciones sexuales. También estos cambios hormonales hacen que haya más sequía vaginal y menos lubricación. Sumado al dolor del periné, pues produce más inapetencia sexual. En los hombres se produce una bajada de los niveles de testosterona y por lo tanto disminuye el apetito sexual. Psicológicamente el dolor en el periné y el hecho de que el bebé haya nacido por el canal vaginal produce a la mujer miedo y dolor al pensar en iniciar de nuevo relaciones sexuales. En la pareja surgen nuevas necesidades que hasta ahora no se habían previsto porque ha llegado una persona nueva a la familia, una persona a la que está centrada toda su atención. Y la pareja pasa de ser mujer y marido para pasar a ser padre y madre y asumir nuevos roles y nuevas obligaciones en la unidad familiar. Con todos estos cambios físicos y psicológicos, la sexualidad en la pareja se ve afectada en el posparto. Pero por eso hoy os voy a dar una serie de consejos para recuperar la chispa y para vivir la sexualidad de una manera plena y feliz en esta etapa. Lo primero de todo es que no hay una fecha para iniciar relaciones sexuales. Cada pareja decidirá cuándo es el momento idóneo para comenzar con las relaciones sexuales. Deciros que sexualidad es mucho más que coito o penetración. Sexualidad es las muestras de afecto, de cariño, besos, charlas, abrazos... Así que ¿por qué no empezar por eso? Por recuperar ese cariño, por dedicaros un rato al día de atención, por volver a recuperar esa magia en la pareja. Por eso sería bonito buscar un rato al día para encontraros, para charlar... No hace falta irse de casa, incluso cuando el bebé esté dormido podéis planear una cena, ver una serie o algo que os guste juntos. A nivel físico, simplemente puntualizar que la mujer al principio lubricara menos por el hecho de dar el pecho y de producir más prolactina, hace que la zona vaginal esté más seca, menos lubricada. Por lo tanto sería importante utilizar en las primeras relaciones algún tipo de lubricante vaginal. Y puede ser que en la zona de la episiotomía, si ha habido, o cicatriz, si ha habido algún punto, haya algo de molestia las primeras veces. Otro punto que me parece importante es romper con todo el mito de lo idílico y lo precioso y lo ideal que es la maternidad. En muchos momentos va a ser así, va a ser idílico y precioso, pero va a haber otros muchos momentos en los que la maternidad y la paternidad van a ser duros. Por eso es una etapa en la que la pareja también se desajusta y se desequilibra. Importante, una buena comunicación ya durante el embarazo, pero sobre todo en el posparto y en la crianza del bebé. Por eso, verbalizar vuestros miedos, vuestras inseguridades, compartir lo que sentís entre vosotros. Para los dos va a ser una experiencia nueva si es un primer hijo. Y sobre todo no hagáis caso de los comentarios ajenos y dañinos. Viene muy bien, como ya dije en el vídeo del posparto, acudir a grupos de crianza, a grupos de lactancia, verse con otros grupos de iguales, porque muchas veces te puedes ayudar y sentirte mucho más comprendido. Espero que os hayan servido estos consejos para reiniciar o retomar la sexualidad de la pareja tras el parto, ponerlos en práctica y sobre todo tomároslo con naturalidad y sentido del humor. Espero que vaya muy bien. Como siempre, espero vuestros likes, comentarios, experiencias, cosas que queráis compartir. Un saludo y nos vemos en el siguiente.